El acceso a la colonia se ha convertido en un infierno tanto para turistas como para trabajadores. Desesperante, inhumano y... No es normal que te tires tres horas para entrar aquí a Gibraltar. Solamente no hace el atasco que entra para Gibraltar, sino que también satura las calles exteriores. El ministro principal de Gibraltar hoy hablaba para una televisión inglesa. Mr. Rajoy himself. Fabián Picardo acusa al gobierno español de generar este conflicto para desviar la atención de sus propios problemas internos. Para el ministro de Agricultura los problemas se han agravado desde que Picardo llegó a Gibraltar. En una reunión con los pescadores de Cádiz, Arias Cañete ha dicho que ya se ha denunciado ante la Unión Europea el lanzamiento de los bloques de hormigón en la bahía de Algeciras. Vamos a cambiar la normativa española en materia de sanciones medioambientales para endurecer las sanciones y tener la capacidad de aplicarlas con mucho mayor rigor. Y el gobierno va a seguir con los controles que existen en este momento en la verja, controles que son proporcionados. El PSOE reitera su apoyo al Ejecutivo, pero le pide que dialogue con el gobierno británico en lugar de decir estridencias. Además, Rubalcaba exige que más que preocuparse de la movilidad de los ciudadanos... ...empecemos a pensar en restringir la movilidad de los capitales, que a veces buscan en Gibraltar pagar pocos impuestos... ...y otras veces blanquear dinero sucio, por decirlo con toda claridad. Mientras esta mañana zarpaba de Pormuz la última fragata inglesa rumbo a Gibraltar.